Muy buenas amigos míos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, sea donde sea nuestros seguidores. Muchísimas veces muchos amigos utilizan mal esta pieza. Esta pieza es una tuerco. Por esa razón utilizamos su propia llave. Arriba tenemos un botón de seguridad. Seguramos, aplastamos si vean segurado y después lado izquierdo y flojamos. Y cuando flojamos si pueden ver aquí tenemos la una nivel. Este nivel utilizamos para la pulir o de desgasta de para abajo. Esta, esta posición. Pero cuando esté una de pie, de corta, si ponemos la para abajo, mira, mira que va a pasar. Va a mover la nuestra, la, la, como se llama, de, de disco. Por eso, ¿por qué? Porque abajo tenemos la una ranura. Y esta ranura, y esta ranura va a hacerle un espacio y nos va a hacerle, moverle nuestra de, de disco de corte. Por esa razón, debemos poner esta, esta posición. Letra siempre lado de nuestra moladora. Y ponemos la una de, de lija. Una de lija. Para sacar brillos, sacar los óxidos. Para las lijas mismo, utilizamos, como utilizamos la desgasta, ranura para abajo, si. Ahí, si, su seguro. Y después, seguramos, ya asegurado. Y después, sujetamos bien, ya. Y ahí, si, va a quedar la floja, si vean. Si pueden ver ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a aflojar. Este es de pasa mismo, la con disco de corte, y de, para la concretos también. Entonces, abajo, centralizamos bien, si pueden ver, esta ranura, este ponemos al revés. Esta ranura, solo utilizamos, cuando sea, disco es de, porque, lijas, es de, pegado, encima de, nuestro disco de corte. Cuando termina, la lijas, si podemos utilizar, como un disco de corte, porque, ese es, es un normal disco de corte. Solo, si me ha pegado, la, sus lijas. Ahí, si queda, bien, pero bien, y uniforme. Y después, siempre lo aseguro. Ya, ahí, si. Siempre, debemos utilizar, correcto, que, no, tenemos, ningún, accidente. Ese es, de, lija. Ese es, de, disco de corte. Ese es, de, desgaste. O, de, pulir, llamamos. Y, cuando ponemos, ese es, para, de, cortar la concreta. Cortar la concreta, tenemos la dos. Una, ese es de corte. Otra, ese es de, con diamante. Los dos, tienen la misma función. Cuando tenemos la, sea, el corte, muy fino. Y vamos a hacer una línea, para llenar con silicón, que, concreto, no mueve. O, con el movimiento, no baja, o no sube. Cortamos con esta, para la línea. Y otro, diamante, utilizamos más, 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 para las piedras. Utilizamos la concreta, pero, cuando va a terminar. O, concreto, nuevo, a viejo. Ese es, también, mismo, utilizamos la, mismo que utilizamos la disco de corte. ¿Por qué? Porque son finos y porque son delgados. Y, después, vienen, nuestras, nuestras cepillos. Muchísimas ocasiones, nosotros utilizamos de nuestras cepillos. Nuestras cepillos, ya no necesitamos la, esta. Pero, abajo, sí necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos un tope. O no, va a quedar la vacío. Entonces, ponemos la nuestra, la, es los cables, nada más. Ejemplo, algunas modelos con llave 22, algunas modelos con de, llave, una 16 de, 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 pulgado. Por esa razón, esta es de, miran, aquí, vamos, su seguro, sí. Después, sujetamos ahí y, ya, listo. Quedé seguro. Pero, muchísimas veces, yo veo, solo con, a mano, están, ese es peligro. Siempre utilizamos una llave y, para, para zafar también, utilizamos la, una llave. Pero, si no utilizamos la llave, si se vea sujetado, pero sí puede detenerle algún accidente. O, puede balancear y puede causarla algún dolor de cabeza para nosotros. Para evitar eso, ejemplo, ese es de 1, 16. Utilizamos para, si pueden ver, para esta, para, de, de, ¿cómo se llama? De, 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 de sujetar bien. Ese es de 10 milímetros o de 4 pulgados. Si podemos poner más, sí, pero, ahí, necesitamos quitarla nuestra protector. Ese yo no sugería, porque, muchísimas veces, amigos, utilizan la, disco de cortes, de, 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 no para esta. Un ejemplo, 4 y media pulgados debería estar eso. Pero, aquí tenemos, estos discos, a veces, utilizan la, 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 amigos, de 7 y media pulgados. Y, quitan la, 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 protector. Ese sí es peligro, porque, protector, nosotros, aquí pueden ver, 1, 2, 3, 4 tornillos flojando. Podemos utilizar qué posición vamos a utilizar. Y, sin manija, también, yo vi, muchísimas veces, manija, nos ayuda mucho, ¿por qué? Por no taparla, sus, sus, sus huecos, que, entre el aire frío, si pueden ver ahí, y sale ahí, aire caliente. Por esa razón, utilización es correcto, es así. Pero, cuando vamos a hacerle un corte, así, el cemento, a veces, nos pasa, entonces, esta vamos a mover, pero siempre con su protector. Ahorita, si sabemos, la, su, sin tuercas y esta ranura, esta va a venir, la abajo, o sin huecos, digamos. Ya viene, esta es su lugar. Después, ponemos, la, siempre letras, para la, la, lado de moradores, sin letras, para adelante. Después, esta ranura, sujeta muy bien. Veamos, cuánto sujeto, bastante. Después, llegamos, la, su segura, mira, ya llegada, su segura. No pueden, no pueden esforzar mucho, porque, al final, es de base, es de plástico, o de, 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 aliminio fundido. Si puede romper, por eso, ahí es de, más que suficiente, es de, utilización correcta de, 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 este, tuerco, o, esta pieza que tenemos. Muchísimas veces, con un descuido, desgastamos la, nuestra, la, de piedra, llaman algunas partes, o disco, y puede romper el disco. Y siempre, con protector, personal, guantes, y de, y de, gafas, para cualquier, y, ¿cómo se llama?, ¿de, accidente? Más, 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 utilizamos nosotros, desde con la moladora, porque taladro no necesita. Y, cuando utilizamos, si es recircular, también, otra ocasión, voy a explicar a ustedes, taladro y sus, herramientas correctas, utilización. ¿Por qué tenemos para hierro? Es de hierro negro. Tenemos, va, de, de acero inoxidable, copas, y de paletas, y para concreto, para la, la madera, y para pulir, y para cortar, cepillar, pulir, para nuestras manualidades que utilizamos. Algunas utilizamos, algunas utilizamos con la, de, de, inalámbrico, algunas con alámbrico, esto voy a, eh, explicar a ustedes, paso a paso. Sean felices, ¿por qué? Porque lo merecen. Sean felices, ¿por qué? Sean felices, ¿por qué?